Atlanta, toro Brangus. Este toro pertenece a la raza Brangus, la fecha de nacimiento fue el 7 de julio del año 2018, su criador es Estancia Ponche Verde, PR. Raza estrictamente americana, creada a partir del esfuerzo de F. Butlram en 1942, al cruzar ganado Bramán americano y ganado Averdín Angus en su rancho de Oklahoma. Es una mezcla de 5 octavos de Averdín Angus y 3 octavos de Bramán. Estas proporciones requieren al menos de tres generaciones para lograrse. Esta raza es altamente resistente al calor y ectoparásitos y aumenta rápidamente de peso, presenta excelente conformación muscular y líneas suaves. Las hembras tienen buena habilidad materna, no presentan cuernos. El padre de este toro es Atlanta of Salacoa 488 Z y la madre es 5796 2 Rubaiyat FIV. Como abuelos paternos tiene a Lambert of Brinks 317 R3 y MCSVF Cadence 488 X11. Como abuelos maternos tiene a Sundance of Brinks y 2528 2 Rubaiyat. Si quieres adquirir la genética de este toro, en la descripción del vídeo te dejaremos el contacto del distribuidor autorizado.